¡Suscríbete al canal! En el anterior capítulo al boss final Vale, pero me salté varios bosses Algunos, o sea, me salté al rey sin nombre Oceiros, Champion Gundir No sé si me dijo alguno más del estilo principal También me dejé los dos DLCs De los cuales tengo uno y el otro Lo tendré que... O sea, me lo puede dejar un colega Con el que comparto la biblioteca de Steam y demás Pero tengo que pillarle sin jugar y demás Y a ver cuando puedo grabarlo Tener tiempo sin que él juegue y demás Pero bueno Lo que vamos a hacer hoy es ir a matar a Oceiros Así que... Era en las... Después de matar a la bailarina del Valle Correal Las escaleras por la izquierda Que son el camino que me dejé Eso según he visto Porque esto lo he mirado para ir directamente Ahora bien ¿Dónde estaba la bailarina? Aquí Aquí es Vale, se supone que tengo las subidas escaleras Y a la izquierda encontraré uno de los caminos que yo dije Me tengo que acordar que me estoy dejando este camino No sé qué Pues... Ahora veremos si me suena cuando pase por ahí Y por lo visto hay una zona nueva, entera Que no explore Yo avancé directamente a continuar con el juego Y ahí hay dos bosses Y dos zonas que se supone que son grandísimas Y creo que me he dejado... De hecho me estoy acordando ahora Cuando lo de Henry de Astora Me dejé como otras dos o tres o cuatro zonas en el laberinto ese Me he dejado medio juego Pero ahora mismo no Tendría que revisar esos capítulos para ver cuánto juego me he dejado El caso es, si se alarga muchísimo la zona Como he venido haciendo en los últimos capítulos Porque esta serie era una serie de streamings Pero ahora lo estoy haciendo todo grabado Porque últimamente no me apetece nada Desde hace meses hacer stream Y lo estoy haciendo todo en formato vídeo y tal Era por aquí si no recuerdo mal Entonces Vale, sí, que estaba el gordote, lo vi Y no vine por aquí Ya me empieza a sonar Entonces, vale, no se lo he apostelado Eh, que estaba yo diciendo No me acuerdo que estaba haciendo Creo que fue Eh, luego lo... Igual tengo una anotación por aquí Ah, sí Que últimamente estaba subiendo los bosses En vez de las zonas enteras y demás Eh, así que no sé cómo lo haré No sé si subiré la zona entera O si se alarga Lo aportaré para que me quede un vídeo de 20 minutos Y al menos matar a Oceiros O matar a Oceiros y al Champion Mundial A los dos, no lo sé Este parece un puertote De hecho, tengo las 10.000 almas de... Hostia, sigue vivo Tengo las 10.000 almas de matar al alma de ceniza Y no las he gastado Gran escudo de caballero de catedral Y fragmento del grande de titanio Eh, eso No las he gastado Eh, quizá debería volver No voy a volver todavía Pero... Pero quizá debería Porque creo que me da para un par o tres niveles, eh Con... Con... 10.000 ¿Cuántas tengo? 2.000 Ah, no Tengo 102.000 ¡Hostias! Gracias, yo Digo, con 10.000 No me da para dos Con 100.000, sí Ah... Igual debería volver, eh Vale, vamos a investigar el... El cuerpo de las zonas Tóxico No me estaba dando cuenta Que me estaba subiendo la barra Tóxico Cojonudo Y solo tengo una flor Eh, prefiero... Prefiero... En vez de gastar la flor Ya que solo tengo una de tóxico Creo que eran esas En Dark Souls 1 Era... Era así el icono En vez de gastar el... La única flor que tengo Voy a ir directo a la hoguera Tengo los 10 estus y demás Y así de paso gasto Gasto las armas Así que... No hay mal que por bien No venga, supongo Vale, ahora Bajamos las escaleras Y vamos a hacer lo que tuve que... Que haber hecho al principio Del capítulo Vale, santuario Enlace de fuego Y vamos a... ¿Dónde está? Aquí Y vamos a ver en qué me gasto Creo que me falta Un puntito o dos en vigor Para llevar la armadura completa Con el casco Que es lo único que me falta Y demás De estamina yo creo que Vamos bastante bien La fuerza la tenemos a 40 ya Lo suyo sería subir vida Que solo tengo 22 Pero es que la vida Es de Sparacusis No me apetece mucho subirla Voy a tener que subirla Pero bueno Vale, subir de nivel De hecho Antes de subir de nivel Voy a ver si tengo almas Para petar Vale, sí Muy bien Lo que tú digas A ver Inventario Vale Creo que los niveles Vale, vale, vale Igual no me habéis estado Yendo todo el rato Porque me parece Que los niveles del juego Están muy altos Voy a salirme un momento A modificarlo Sorry si... Si se ha oído demasiado mal Pero me acabo de dar cuenta A ver, vamos Vale Tenía que petar almas Para subir de nivel Vamos a... Vamos a ello A ver cuántas tengo Las de bosses No las voy a petar Aunque debería Porque de hecho Es que no las voy a usar Yo creo Lo miraré De hecho miraré Con el horno de transposición A ver qué puedo hacer Con el alma del señor este Del alma de ceniz Y además Normalmente voy a usar Solo estas almas Y cuando vea Que no voy a usar Las de bosses Para nada Las petaré seguramente A ver Cuatro por aquí A ver si me da Para subir Bien de niveles Porque ahora Voy a tener que ir A los DLCs Para el primer DLC Yo creo que voy Con nivel De muy de sobra O sea que Quizás no debería Estar subiendo niveles Pero... Es lo que tienen Me he pasado el juego Antes de hacer el DLC Y antes de hacer Stur bosses Así que supongo Que va a ser normal Que si me parecen Fáciles Va a ser lo más normal Del mundo Porque llevo Nivel 77 Creo que ahora Si nivel 77 aún Así que no sé Si eso será muy alto O muy bajo Pero yo creo que Para el primer DLC Va a ser muy alto Y eso que no me lo he pasado Nunca todavía Vale Queda este alma Y otro más Y tengo 200.000 almas ya Vamos a petar esto Vale Vamos a ver Que puedo subir Nos decía Link the flame En plan Para acabar el juego Vale Y... Creo que... Vale Resistencia para la estamina Podría estar bien Subirlo a 40 Y dejarlo ya a tope Nos da 8 puntos de energía Creo que es lo que voy a hacer Y lo que me sobra En vigor Otros 2 puntitos En vigor Vale Si voy a hacer esto 40 en resistencia 40 en fuerza 26 en vigor Y voy a ver ahora Si me puedo equipar El casco Sin hacer fat rolling A ver Vale Era este Vale Perfecto O sea Con los 2 puntitos En vigor Ahora puedo Llevar Todo el El set De caballero ¿Cómo era? Caballero caído Entero Sin hacer fat roll Más el martillo de board Que pesa de la hostia Pesa, pesa, pesa 17 putos kilos El solo Pesa más que todo Mi equipo junto Prácticamente Vale O sea que ahora Tenemos más estamina Y más Resistencia Porque llevamos Una pieza de equipo más Lo malo es que no se ve La cara de mi personaje Pero bueno Vale Vamos a ir ya Directamente A la zona de Oceiros Y antes de ir Me voy a equipar Las Los musgos Aquí abajo Y esto no era Hostia Esto Me he confundido Joder He visto el icono Y me creía que era el musgo De floreciente Ese de Dark Souls 1 Y es Flor verde en cierna Que va Vale ¿Dónde tengo yo los musgos? Si es que tengo No tengo ninguno ¿Y esto qué es? Lista de caballeros Vale No tengo Ah, sí, aquí Musgo morado Vale Cura el veneno Y musgo azul Escarce Congelación Hemorragia No tengo nada Para curar el tóxico Solo tengo para curar el veneno Vale Eso puede ser Una grandísima putada Voy a mirar A ver si cogí Algunas cenizas O algo para Darle a la mercader Y a ver si Ella me vende musgos Florecientes Vale Parece que no tengo cenizas Para darle Vamos a comprar Potencia temporalmente Todas las resistencias Esto me puede ser útil Ah, y aquí está El musgo Le voy a comprar Tres Al menos Y voy a comprar Vayas de estas De musgo Porque Si me peto alguna Y me aumentan las resistencias Igual me envenenan Mucho menos Vale Por lo demás Yo creo que Vale Todo correcto Por aquí Voy a equipar Las vallas de musgo Esta Y Los musgos Florecientes Me vendría bien Pillar también Alguna escua Para variar Porque hace que No tengo siglos Vale Y por aquí Deberían estar Las vallas Estas Que no las encuentro Aquí Justo aquí Vale Perfecto Vamos a ir ya Directamente A por el boss Que ya llevo ¿Cuánto llevo De vídeo? En Streamlabs Obviamente Si no me lo marca Que putada Vale De hecho ¿Tengo para quemar Fragmento el gusto de ceniza? Me parece que sí No Vale Pues vamos a viajar A Valería O Valle Boreal Y ahora sí que sí Vamos a atravesar Esta zona Que tendrá Tendrá cosilla Que me Que me habré dejado Pero lo que me interesa Es el boss Así que si Irá por los objetos Que me vaya encontrando Pero no voy a hacer Una investigación Al 100% Porque lo que me interesa Hoy es Es petar bosses Para investigaciones Al 100% De las zonas Y demás Ya lo haré Igual por libre Sin Sin aburriros demasiado Así que Lo que me interesa Es llegar a los bosses Vamos a ver Si llego rápido Al siguiente Y creo que Ahora sí que Voy a hacer una prueba No debería petar Demasiado el sonido Ahora Sorry por Por el principio Porque seguramente Se haya oído Muy mal Vale Vamos a Petar Nuestros filipollos Como se nota La estamina extra Que tenemos Uy Sigue vivo Vale Al pozo Fragmento grande De titanita Otra vez Parece que da Bastante material De mejora Vale Y ahora que no se me olvide Lo del veneno Que la otra vez Me quedé como un gilipollas Ahí Y Y me metieron Tóxico No veneno De hecho Ahí había Acabo de ver un hueco Para tirarme Voy a Voy a volver a subir Juraría que he visto Aquí Un hueco Para tirarme Míralo Vale Vale Menos mal Que he estado Que he estado Atento Descubriendo zonitas Vale No hay muro oculto Descubriendo zonas Jardín del rey Consumido Hostia No me digas que Solo por hacer eso He descubierto una zona Entera Ah no Vale Claro En vez de ir abajo Del todo directamente Estoy en una zona intermedia Y puedo pillar este objeto Vale Vale Era solo para pillar Fragmento de estos Pues importante la zona Vale Era solo para el fragmento Ah y para esto también Trozo de litera Bueno Esto me interesa menos Vale Pues joder No está mal El frasco de estos Vale Ahora Voy a pasar corriendo De esos enemigos Porque sabéis que siempre Se me han dado muy mal Ahí en medio hay un objeto Lo acabo de ver Lo malo que esto es una trampa Hay varios Seguro que luego Me lo marca como excrementos O algo Ya verás 100% que son Ah no Pues era un set entero ¿Qué tengo? ¿Veneno o tóxico? No lo he llegado a mirar bien Vale Esto es tóxico Vale Este Pavo Si quiere pelear Tiene que ser aquí arriba Hostia con La hostia del escudo Estoy oyendo muchos pasos detrás mía Y me estoy poniendo nervioso Vale Esto también siempre fragmento Hostia Sí con razón Vale Lo que no sé es a dónde cojones tengo que ir No podían poner un meme mapa Me cago en la puta No, en realidad no Sería una puta mierda Que pusieran meme mapa en este juego Vale Objetito al fondo Y escaleras Así que Y escaleras derechas Hay muchos caminos No sé por dónde ir Yo voy a coger esto Trozo de tétanita Vaya puta mierda Y encima se pone el gato a maullar Voy a ir primero por aquí Pero parece el camino principal Por el otro lado No sé por qué Hostias Su puta madre Vale Atajo No, por aquí Creo que por aquí he venido Vale, no puede pasar, ¿no? Creo que por aquí es por dónde vine Si hay una cornisa para tirarme Es por dónde vine Sí, es por dónde vine Vale, igualmente así Paso de los enemigos y demás Vale Entonces ¿Por dónde tengo...? Ah, no Pues no es por dónde vine Anillo de escama de dragón No es por dónde vine A ver Anillo Este es No hace daño recibido Por la espalda Vale Para PvP igual A ver Esto No es por dónde vine O sea que Hostias Hacia arriba Igual habría otra zona diferente Pero yo he vuelto a A tirarme en una zona secreta Vale Parece que por aquí Si me tiro Si me tiro por aquí Llego a una zona nueva Buah, estoy perdidísimo Yo Vale, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer De hecho me tengo que tirar Lo que voy a hacer va a ser Ir a por el boss Ir a encontrar al boss Y ya está No voy a Voy a hacer lo que he dicho No voy a investigar toda la zona al 100% Porque si no me voy a tirar aquí siglos Y aquí hemos venido a enfrentarnos a Los bosses Vale, uno menos Espérame tu trozo Fragmento grande Vale Bueno, antes digo que no voy a explorar Antes me pongo a explorar Cada puta esquina Pero bueno Solo un poquito Joder Es que Tengo la puta manía de explorarlo todo al 100% Y me cuesta mucho quitarme Vale Vale Tú te vas a comer Dos de daño Buah, es que Contra esto sin intercambiar daños La polla Porque no me Oh, me han dado el anillo directamente No he cogido nada Anillo de placa de piedra mágica Y no he tocado nada Parece que era solo por matar al enemigo Aumenta la absorción del daño mágico Cojonudo No creo que lo vaya a utilizar en En toda la aventura Pero bueno Vale, yo lo que quiero es eso Es llegar al boss Hemos llegado muy rápido Será porque me he dejado ¿Se oye? Bueno Lo dicho Me habré dejado un montón de cosas Pero es lo que hay, supongo Vale Primer try Contra Oceiros Nunca he peleado contra él Vamos a dejar la escenita Así me da tiempo de beber Y este es el boss Que me dijo Tyrex En un directo de Azeones Que después de matar a Oceiros Podía ir A por el rey sin nombre Así que después de este Puedo enfrentarme al boss Más difícil de todo el juego Sin contar los DLCs Vale, vamos a ver este Oceiros A ver como difícil es Oceiros Es el rey consumido Hostia, se oye llorar De momento no parece Una gran cosa Seguro que ha explotado algo Ah, hielo No, mierda, mierda, mierda He usado tres Estus Para sobrevivir a eso Vale, parece que ha pasado Fase 2 o algo Sí Ha cambiado la música Y todo creo Hostia He gastado Todos los Estus Ya prácticamente No me da tiempo a pegarle Se mueve muy rápido Hostia He rodado No he hecho Bueno, vuelvo a congelar What? Maldición Ah, no era congelación La barra que tenía Era de maldición Y me mata directamente Claro Hostia Pues ahora tengo que recuperar Uff Y tengo al gato Maldiendo la puerta Pues nada Primer try Uff Me está molestando mucho el gato Mmm Que puta A ver si acabo rápido Con Oceiros Porque Porque tengo que hacerle caso Al gato No parecía muy difícil Pero claro Como no sé lo que hace Eso Lo de la maldición Me ha sorprendido Yo creía que me iba a congelar Pero maldición Y me ha matado directamente Me gustaría también Tener ascuas Para aguantar un poquito más Pero bueno Voy a pasar corriendo Vale A ver si a la segunda Me lo cargo Y puedo hacer este capítulo Bastante rápido A ver si puedo recuperar La salvaje Creo que no eran muchas Pero aún así No me digas que ya está En fase 2 Ahora sí que está En fase 2 Hostias Es que no veo lo que hacen Yo lo estoy pegando Sin saber muy bien Qué pasa Al final me lo cargo Sin conocer el boss Me lo voy a cargar Sin conocer al boss Voy muy cheto Para esta zona Voy demasiado cheto Para esta zona Me lo he cargado Sin conocerme los patrones Y sin nada Simplemente me he puesto A pegarle y a tomar por culo Alma de Oceiros El rey consumido Me dan un logro Oceiros el rey consumido Logro desbloqueado Me establecen el asco Que hace que no huelo Un asco a La hostia de tiempo Y fin de Oceiros Claro He venido aquí Después de pasarme El boss final Pues un desafío No ha sido La verdad Me lo he cargado A la segunda Y porque la primera Pues me ha maldito Y Esto Muro oculto Muro ilusorio No Me han estafado Que hijos de puta La verdad Es que tiene pinta De que Esto se rompe Pero Pues eso Oceiros A nivel A que nivel Estaba yo ahora A nivel 82 Vale Si Es que estoy Demasiado chetado De nivel Esta Esta clarisimo Esto es para Para hacérselo Antes de Pasarse al Cuando toca Cuando toca Aunque bueno Es un boss Opcional Y tal Pero Yo me fui Directamente A lo principal Pero Uff Vale Creo que Ya llevamos Suficiente tiempo Para el capítulo De hoy Pero voy a mirar Esta zona Antes de Acabar A ver Vamos a Vale Creo que lo podemos Dejar por aquí No se lo que habrá Al fondo Supongo que estará El champion Gundir Este Así que Nada Me despido Por aquí Con un Nuevo boss Derrotado Subiré No os preocupéis Que no voy a dejarlo El lunes De Dazzles 3 Solo con este boss Lo único que No tengo tiempo Para grabar más Así que Probablemente El martes A las 5 O el miércoles A las 5 O algún día De estos Subiré El champion Gundir También Aunque no sea Lunes De Dazzles Y nada Me despido Por aquí Hasta luego Adiós Dazzles